Me manda mi cuerpo pa' luego Nadie me dio comida Cuando mi barriga tenía seco Cuando me piensa en la calle Como la música Yo coge mucha luz Todo lo que tengo que lo merezco ¡Secreto! Yo como el barriga Y yo soy ¡Para Lucía! ¡Dante el plato que me quita el chaleco! ¡Para darme plomo! Me quieren en viña ¡Hueso palomo! ¡Dante el plato que me quita el chaleco! ¡Para darme plomo! Me quieren en viña ¡Hueso palomo! En 1987 nació en secreto el biberón Un chamaquito triado en un barrio Que salió de un callejón 2010, 2012 Chamaquito lleva pozo Pero tiene que andar con cuidado Porque en la calle En mi dios se me tiene rol O sea Yo me metí a la mala Mucho me aguanta la infame Tengo que andar con chalecuarta y bala Que no me dieron el premio Mentira que me den banda Se acordó Que su voz Que el pueblo no me había soltado Que no me dieron el río No me dib 카 my Sin saber Que no revisan el contrato El contrato por un año Solo Vamos, vamos. Dame el dedo que me quita el chalecón, pa' dame el plomo, me tienen envidia, tú eres un palomo. Dame el dedo que me quita el chalecón, pa' dame el plomo, me tienen envidia, tú eres un palomo. Sí, sí, ahí me llego. Llego a mí, el lado me hago una camisa, secreto, el famoso biberón. Party Rock is in the house tonight, everybody just have a full time. And we gon' make you lose your mind, everybody just have a full time. Party Rock is in the house tonight, everybody just have a full time. And we gon' make you lose your mind, baby just have a full time. That's so fast. Yaaayy! I got embarured! Coo-yayy! I got a bit moving for this all. Yaaaaayy! Wooooow!! You knowaak!! You probably read the Millie Pl Diese Mark Fuel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!